La primera cosa que vemos a la salida del puerto es un monumento a la eterna Evita Perón y nos sorprende mucho en inglés. Una de las pocas cosas que usted va a ver en inglés en esta parte del mundo y bueno después es en castellano y en portugués también porque como sabemos es el segundo idioma más hablado de esta región del mundo. Evita eternamente entre los más humildes el partido justicia que probablemente es el partido, el peronismo supongo, yo no sé mucho de la política argentina, valga mi ignorancia, pero bueno hay una bandera argentina flameando y está Evita Perón. En primera vez tiene una foto que no la favorece mucho, o sea la foto no, el busto mejor dicho, no la favorece mucho a ella, acá creo que sale mucho mejor, ¿no? Ahí está, donde existe una necesidad nace un derecho, Evita, ¿no? Un personaje muy controversial para muchas personas, yo personalmente al no saber tanto prefiero no opinar mucho, pero tengo entendido de que hay mucha gente que no está muy de acuerdo con esa mujer, hay gente que la adora, que la idolatra y la pasión de los argentinos la pone un poco más arriba que lo debería estar probablemente, pero bueno, así es, así es Latinoamérica, muy apasionante. Al lado del monumento de Evita hay una colección de fotos que se llaman democracia, una construcción colectiva hecha por el gobierno local, muy bacana, unas fotos muy chéveres acerca de democracia. Como sabemos la Argentina ha tenido hace unos cuantos años, ya un buen tiempo, pero bueno, depende, gente que se aviva ahora vivió esa época, donde la democracia, una dictadura, un señor de nombre, de apellido Videla, así al igual como en Chile fue el señor Pinochet, tomaron por asalto el gobierno, hicieron lo que miércoles les dio la gana, mataron gente, torturaron gente, se sentaron encima de los derechos humanos por beneficio propio, por beneficio económico y también hasta cierto punto, por qué no decirlo así, por un beneficio ideológico, porque el tema era ir en contra de la gente de izquierda. Como bien sabemos, Chile y Argentina son dos países con harto izquierdismo por un tema de influencia europea, son los países en Sudamérica que tienen más influencia europea, cuantos por ende son más izquierdas, porque como sabemos, Europa es principalmente territorios donde la izquierda tiene una buena acogida, no como el Perú, donde la izquierda lamentablemente está mal vista por culpa principalmente de los movimientos terroristas que vilmente utilizaron la bandera de la izquierda para joder más a la población en lugar de lo que debería hacer, que es la izquierda, ayudar a las personas, ¿no? Contradicciones de Latinoamérica. Bueno, entonces ahora estamos en esa zona urbana donde es evidente el estilo, yo no sé, yo le he puesto un nombre, le digo estilo patagónico, pero no necesariamente es ese, estas plantitas, no, y hay un poquito de viento acá, pero acá ahora, en este momento al menos hay menos viento, ¿no? La cordillera aún no se nota tanto porque, bueno, el cielo no está de lo mejor, pero como yo ayer les he comentado, ese video lo voy a ir yo haciendo en varios días, las cuatro veces que voy a venir para acá, entonces lo más probable es de que en algún momento espero yo el cielo esté más azul, más bonito y se pueda ver mejor las grabaciones, los paisajes, el color de las casas también influye mucho con un azul atrás, una casa de estos colores con un azul atrás es mucho más bonito que verlo con un blanco, ¿no? Entonces, seguimos andando, ahora vamos a llegar a un parque, hay perritos por todos lados, este es más tranquilito, hay otros que no son tan tranquilitos, y seguimos andando por el sur del mundo, Ushuaia, un parque de, parque para niños, pequeño, y por supuesto como corresponde en Argentina, una cancha de fútbol, aunque no veo los arcos, pero bueno, los habrán sacado, pero este es para jugar fulbito, que seguro más de un, este, argentino habrá jugado acá y después habrá jugado en algún otro lugar importante en el mundo. Esta casa está bien chévere, muy bonita, muy bacán, con sus florcitas también por acá, muy bien, chévere. Voy a buscar esta tienda con un nombre muy particular, miren, se llama Polirubro, ¿no? Polirubro, bueno, Shakira no sé qué significará, no es Shakira, es Shakira, Polirubro, ¿no? En esos pueblos, bueno, Ushuaia yo no lo veo tan pueblo, no es tan pueblo, pero me refiero a que en esos lugares alejados, apartados, hay esos negocios que venden de todo, ¿no? En unos le llaman bodega, en Perú se le llama bodega, que tiene de todo, porque bodega, ¿no? Como que almacena en otros sitios probablemente, y acá se llama, bueno, no sé si es ese particular o en toda esa zona del mundo se le llama así, Polirubro, como que tiene de todo. Lo que tengo en cuenta es cuando uno viene a este lugar, es que no existe una sola calle, al menos de las que he entrado yo, que sea plana, todas son como que en subidita, las únicas planas son las paralelas al canal de Vídeo, las demás son subidas, y eso como que complica un poquito la caminata para personas como yo, no para todo el mundo. La gente que le gusta a mí, yo no soy muy aficionado de caminar en pendientes, en subidas, ¿ya? Yo me he metido a un lugar, acá turistas, cero turistas, acá jamás no se encuentran turistas, pero a mí me gusta, como ustedes saben, filmar, filmarlo todo, lo turístico, lo no turístico y todo el tema. Ahora, yo estaba viendo los autos, hay unas placas nuevas, o no sé si son placas de alguna, esta es la típica placa argentina de toda la vida, bueno, muchos años atrás, pero hay otras más grandes que no las veo por acá, pero las vi antes. Yo lo que quería mencionar es, yo supongo, no sospecho, debe haber un acento particular de esta pieza que va acá, un Smart, del acento del sur de la Argentina, de la Patagonia Argentina, donde aquí es una de las ciudades más grandes de esta parte de la Argentina, deben tener un acento diferente que es al de Buenos Aires, estamos como creo que como tres mil kilómetros de Buenos Aires, ¿no? Entonces, se supone que acá la gente debía hablar con un acento diciendo, pero yo no lo sé, no lo sabría identificar, ¿ya? Acá están unas casas muy bonitas, llenas de estas flores tan bonitas, ¿ya? Muy típico de por acá, mire, la vereda está llena de flores, ¿no? Muy bacán, muy bonito, que en inglés se llama Blue Bonnet, pero yo no sé qué nombre le habrán puesto acá, por supuesto que no le vamos a poner nada en inglés, en esta parte del mundo, lo inglés no es muy recibido, por obvias razones que ya hemos hablado en los videos y seguiremos hablándolos, porque así es, ¿no? Muy bien, acá se puede ver un poquito la vista, que por supuesto, esta cámara no capta, pero vamos a seguir andando y caminando por la parte urbana de Ushuaia. Esta es la placa que yo quería mostrar, que es una placa nueva parece, yo no lo sé, algo de Mercosur, dice ahí, ¿dónde están las placas nuevas? Es una placa muy bonita, sus casitas, bonita la arquitectura, esa es muy típica que tienen los sellos así, de todas partes nórdicas, ¿sabes? Onde no necesariamente, bueno, acá no estamos, acá estamos en lo opuesto al nórdico, pero por el frío, probablemente por la acumulación del calor, para que el calor de arriba vaya hacia abajo, ¿no? Y atrás es muy bonita la cordillera, que bueno, en esta cámara no la captura tan bien como quisimos. Tenemos otra calle muy bonita, es una calle que se llama Salta, Salta no es por saltar, sino es por una provincia y ciudad al norte de la parte quechua de Argentina, el lado opuesto a esta parte del mundo, ¿ya? Y se llama Salta y muy bonita las casitas, todas de madera, son como hechas por el mismo momento, por la otra persona, ¿no? Muy bonito, muy organizado, y con una vista, pues, muy bonita de la bahía de Bigley, parte también de la misma ciudad de Venezuela. Y estamos en una plazoleta, que se llama la plazoleta República del Paraguay, ¿ya? Hay dos banderas, una argentina, la otra paraguaya. Las banderas en estas partes del mundo siempre están en las puntas bien dañadas. ¿Por qué? Por el viento. Ya como corre tanto el viento, es bien complicado mantenerlas bien. Ahí está, plazoleta República del Paraguay. Muy bien, su dientecito. Y acá ya la vista es mucho mejor, mucho más bacán. Pero bueno, el cielo, al no estar el cielo tan chévere, va a ser bien complicado que se pueda ver bien en esta cama. Yo repito siempre y lo sigo filmando. Bueno, y acá estamos en un colegio, dice Escuela Provincial de... yo casi me matan al pasar la carretera, la pista. Ocho, dice Ocho Vía, no sé si es Ocho Vía o lo que fuera. No sé si lo llegan a leer, pero por ejemplo eso en Chile, ¿cómo lo dirían? Ocho Vía, Ocho Vía. Ay, qué gracioso eres. Bueno, y acá entonces caminando encontramos un lugar que se llama Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia. Hay un poco de movimiento, es una fundación. Una preguntita, caballero, ¿qué cosa es bien hacer? ¿Es un centro cultural? No, esto es un quincho que antes era el centro de excombatientes. Ya. Ahora quedó solo como quincho y un seguimiento. ¿Quincho qué significa quincho? Eh, un salón de ventas. Oh, ok, ok, entiendo. Que se lo alquilan a los excombatientes. Para poder hacer sus... Quincho es claro, la parrilla, ya, ok. Listo, gracias. Ok, muy bien. Es un sitio donde ellos pueden venir a hacer sus parrillas. Mira, imagínense, eso es sinónimo de fuergueros. Porque es un lugar para poder hacer sus piezas, sus parrilladas, su tema, ¿no? Mira. Bueno, acá hay todo un tema del centro. Esto es una posta de salud, seguro que para los excombatientes, ¿no? Al lado del quincho, como le llaman ellos acá. Ahí dice, toque de vida. Un ganador es un soñador que nunca se rinde. ¿Quién más que el Nelson Mandela puede haber dicho algo así? Muy bien, muy atinado el mensaje en un lugar donde los excombatientes de Malvinas, que son gente joven, bueno, yo no sé si tan son joven como él. Pero más o menos, porque si esa guerra fue en los principios de los ochenta, no hay gente mayor como la mayoría de, ¿no? Lamentablemente, en la mayoría de países son gente mayor porque ya la guerra se han ido pasando. Acá no. Acá son gente relativamente joven, probablemente cincuenta años. Ese chico, no ese chico es menor, pero más o menos una edad de esas. Acá hay dos niños. Hola. ¿Cómo estás? ¿De dónde es tu polo? ¿Ah? Tu remera, ¿de qué equipo es? De boca. Epa, ¿tú eres de boca? ¿Tú eres de boca? Sí. Ok. Muy bien. No muy convencido el niño. Vamos a ver unos perros. Rastas, se van los perros. Miren los perros. Uy, se van. Se tiene miedo a la cámara. Son perros medios rastas. Por el frío. Hola. Miren cómo tienen el pelo. Es por, claro, al vivir en esas zonas de intenso frío, les crece más pelo del normal y después se convierten en pelos rastas. Perros jamaiquinos en Ushuaia. Intenso este sentido navideño. Está lleno de hornos navideños por todas partes. Un gatito de ahí también. Y me encuentro con uno de mis sueños y probablemente el sueño de muchos, que es tener una de estas casitas rodantes y darle la vuelta al continente o recorrerlo de cabo a rabo. Quizás esta casita rodante tiene que haber recorrido muchísimo desde muy lejos. ¿Quién sabe la historia? Ahí hay un tema que dice pesca con moscas. Es alguien que pescaba. O quizás está ocupándola, yo no sé. Pero yo quiero hacer una de estas cosas en mi vida. Recorrer todo el continente americano con una de estas. Voy a mostrar algo, ya que me ha llamado mucho la atención, que hay en muchas partes. Acá hay una bonita vista. Esas escaleras. Hay varias escaleras que son escaleras públicas, sin ningún color particular. No están firmadas por nadie. Simplemente las han hecho para el bienestar y beneficio de todos los ciudadanos. Aprende, señor alcalde limeño, señor mudo. Hay varias. Estas son las que yo voy a utilizar para bajar, pero más allá hay otras. He visto en varias partes estas escaleras que lo llevan a uno porque la ciudad de Ushuaia está como en su vida. Entonces se necesitan estas escaleras para el uso público de las personas y no para aprovecharse de los votantes de ninguna manera. Así que muy bien. Bien por Ushuaia, mal por Lima. Muy curioso. Francamente, curiosísimo. Esta es una esquina. Estamos relativamente cerca al centro de Ushuaia. Y no solamente sale la número, o sea, la calle, digamos, el nombre de la calle, ya, de la numeración, el nombre de la ciudad, sino que también está acá la longitud y latitud. O sea, como que, como que mucho, demasiado. O no sé si es eso, yo creo que sí. Este es el grado, minuto, segundo, todo el tema. Sí, así que una faltosa pintado ahí, por supuesto. Pero ve, ve curioso. No me he fijado si hay en todas partes, pero al menos ahora. Miré y dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y ahora esto ya entramos acá un poquito. Estamos en un restaurante muy bonito, muy curioso, muy de puerto, ¿no? Todo decorado. Y nos encontramos con un cartel, un cartel muy divertido. Dice ceviche de puta madre. ¿Cómo sabemos? El ceviche hasta el fin del mundo. El ceviche no es exclusividad de ningún país, sino que cada país tiene su versión del ceviche. Aquí en Argentina, en esta parte argentina, ¿cómo será? Bueno, al menos es de puta madre. Gracias. 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 Gracias.